Los ciudadanos de Sanaa, la capital yemení, esperan que ambas partes del conflicto cumplan la tregua y se avance hacia una solución permanente. La ONU anunció este martes de madrugada que tanto los hutíes, apoyados por Irán, como la coalición militar liderada por Arabia Saudí, han acordado respetar el alto el fuego que comenzará en la medianoche del miércoles a jueves. Tregua, lo que necesitamos es que acabe la guerra. No queremos tres días de alto el fuego, queremos el fin de la guerra. Algunos no podían contener la rabia. Hablan de una tregua pero luego volverán con los bombardeos. Han destruido nuestras casas, han destruido a nuestros niños, han golpeado en funerales, en bodas, en mezquitas y colegios, han atacado todo, han destrozado las casas. ¿De dónde viene esa tregua? ¿Quién va a aceptarla? Según la ONU, en los 19 meses de conflicto han muerto cerca de 7.000 personas. Hace diez días la coalición bombardeó un funeral provocando la muerte de 140 personas e hiriendo a más de 500.